Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de Tipio Técnico. Muchas gracias por estar por aquí. En esta oportunidad quisiera hablarles de riesgo geológico y algunas fuentes de información que podemos utilizar para nuestro gesto. Si es la primera vez que está por aquí, el mensaje de nuestros patrocinadores es visite nuestra página web e igualmente le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que si le da la campanita cada vez que emitamos un vídeo en vivo o se suba algún vídeo, el sistema le avise. Con esto fuera del medio, vamos directamente al tema que nos ocupa. Riesgos geológicos. En primer lugar, vamos a definir lo que es un riesgo. Un riesgo es el producto de un peligro sobre una vulnerabilidad estructural y el coste de reparaciones o reemplazo generadas por este evento. Entonces, fíjense que es un concepto relativamente complejo que exige que tengamos tres cosas funcionando una después de la otra o simultáneamente para que se pueda producir. Repito, es el producto del peligro frente a una vulnerabilidad estructural y el coste de las reparaciones o reemplazo. Vamos entonces a ver lo que es un riesgo geológico. El riesgo geológico se define como el conjunto de amenazas o peligros para los recursos y las actividades humanas derivados de procesos geológicos de origen interno, los endógenos, y externos o exógenos, o de una combinación de ambos. En los riesgos geológicos, tenemos que pensar que también hay tantos procesos de origen natural como procesos antrópicos involucrados, de tal forma de que esto nos lleva a la paradoja de que, por ejemplo, zonas muy afectadas por fenómenos geológicos catastróficos, pero despobladas, no están sometidas a riesgos geológicos algunos. Es decir, el riesgo geológico es uno de los parámetros económicos que se mide cuantificando las pérdidas provocadas por un determinado evento, por ejemplo, como una erupción volcánica, un deslave, un deslizamiento, etc. Siguiendo adelante con esta presentación, estos son los riesgos geológicos que he identificado y que voy a colocar en un listado. Primero están los volcanes. Segundo está el hinchamiento de suelos y rocas. Igualmente tenemos las vibraciones que pueden generar un riesgo si están muy cerca de una edificación. Igualmente tenemos el colapso de las estructuras del suelo, la erosión, la liquefacción, la falla hidráulica o también la contaminación producto de elementos naturales o hechos por el hombre. Los UXO, que son elementos colocados en el hombre que no han explotado. Todos los sitios que tienen guerra o han estado sometidos a conflictos bélicos, tienen este tipo de dispositivos, por ejemplo, como pueden ser las minas o bombas que no han sido explotadas. Yo me he encontrado con esto en algunos sitios y es un riesgo geológico muy importante porque hay que traer a gente especializada para identificarlos. Igualmente está el problema del conjolamiento, que genera unos cambios de volumen importantes en los terrenos. Están también el problema de la estabilidad de taludes. Como riesgo geológico también tenemos la disolución de rocas y cavernas. Tenemos también la subsidencia del terreno. Tenemos también los gases que se encuentran en el terreno. Algunos de estos pueden ser tóxicos, por ejemplo, estamos cerca de un vertedero donde hay una descomposición de materia orgánica y esta materia es capaz de migrar a grandes distancias y generar un riesgo geológico, por ejemplo, en una población. También están los terremotos, que es uno de los obvios. Está también el estallido de rocas. Esto se ocurre muy, muy comúnmente cuando tenemos muchas grandes tensiones y rocas que sean frágiles, por ejemplo, en el caso de la construcción de túneles o cavernas. Tenemos también los servicios públicos. Yo considero que esto es un riesgo geológico porque nos podemos encontrar, por ejemplo, cuando hacemos un sondeo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cada vez que uno elige un sitio para hacer un sondeo hay que analizar muy bien y estudiar que no vayamos a romper algo. No sé por qué, pero las máquinas tienen como un imán y hacemos los sondeos exactamente arriba de los sitios donde no deberíamos hacerlo. Visto todo esto, entonces yo le pregunto, ¿falta algún riesgo geológico en esa lista? Por favor, colóquelo debajo en la zona de comentarios a ver si podemos ampliar este debate y enriquecer el tema que estamos tratando en este vídeo. Como siguiente paso, quiero hacerles una presentación de algunas fuentes de información que yo he utilizado en el pasado que les pueden ser útiles a ustedes. Por ejemplo, el Instituto Geológico Minero de España publica mapas de riesgo geológico por las diferentes ciudades en las cuales se establecen unos colores donde están los riesgos, por ejemplo, de deslizamiento, de hundimiento, de inundaciones, etcétera, etcétera. Igualmente, tenemos INGENMED en Perú. Por ejemplo, este es un mapa de la zona de Lima donde están reflejados muy claramente todos los riesgos geológicos que están identificados y esa información está disponible en la forma de un mapa que se puede leer con facilidad directamente en la web. Ustedes pueden extraer los datos e incorporarlos a sus estudios. También tenemos el CERNAGEOMIN, que es el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile. Por ejemplo, este es un mapa de riesgo geológico de Santiago en el cual, definiendo los diferentes tipos de riesgo con diferentes colores, de forma tal de crear un mapa que permita, cuando uno hace un estudio, definir esto y colocarlos en los informes. En Venezuela, por ejemplo, tenemos el FUNBICIS, que tiene un inventario nacional de riesgo geológico muy extenso, realizado por Singer a finales de los años 80. Y este inventario de riesgo geológico, por ejemplo, genera mapas. En este caso, tenemos un mapa de las zonas susceptibles a liquefacción por producto de un sismo. Entonces, tenemos fuentes de información que son muy útiles. Inclusive, hay muchísimas más fuentes de información. En este punto, les pediría que coloquen debajo, en la zona de comentarios, cuál es la fuente de información en su país y ponga también, si puede, el vínculo para visitar la web y de esa forma, los que vean este vídeo se enriquezcan en un futuro y dejamos como en un solo sitio los diferentes sitios donde podemos estudiar y podemos encontrar información con respecto a los riesgos geológicos. Igualmente, en más información, aquí donde dice mostrar más, les voy a dejar colgado unas fuentes de información, tres o cuatro, que he utilizado en el pasado y para que ustedes lo puedan descargar estos elementos y los puedan utilizar. Entonces, les invito a participar mostrándonos si falta alguno riesgo geológico en la lista e igualmente, si ustedes tienen algún vínculo a la página web de su país donde podamos encontrar información de riesgo geológico, sería muy interesante para enriquecer el debate. Bueno, amigos, esto es todo por esta vez. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya sido útil. Gracias por su atención y por estar aquí y hasta muy pronto, amigos.